¿Sale? ¿Qué dicen mis amigos Itabikers? Pues un saludo para toda esa bandita de Itabikers. ¿Sale bandita? Pues miren bandita, pues bienvenidos a un nuevo video bandita de Itabikers. ¿Ahora con qué motito estamos? Estamos con una X150 de marca Itálica bandita, ¿sale? Bueno miren, la tengo recargadita así, porque sus patitas centrales no sirven, ¿sale? Están dobladas de aquel lado y pues le falta ya como un cacho y no se para. ¿Sale bandita? Entonces miren, se han de preguntar, ¿y por qué la tienes así Mauri? Miren, miren bandita, lo que vamos a hacer ahora y el videito va a tratar de cómo cambiar las pastas de Kloch. ¿Sale? De la motoneta, del Kloch de la motoneta, ¿ok? Lo único que vamos a hacer aquí, vamos a cambiar las pastas de Kloch. No vamos a cambiar absolutamente todo el Kloch completo, porque la verdad no tiene caso. El Kloch siempre, siempre lo que se llega a dañar son las pastas. Miren, como aquí bandita, tengo una, me parece que... Sí, miren, aquí tengo unas. Miren, ¿qué vemos? Miren, está ya fierro con fierro. ¿Sale? Ya no trae absolutamente nada de pastas. Y eso es lo que normalmente les pasa a las motonetas. ¿Qué síntomas o qué mal es cuando tienen esto fierro con fierro? Pues la motoneta se jalonea sola, empieza a rayar el disco del Kloch. Llegas a un semáforo y caminas sola. No tiene la misma potencia que debe de ser. Son muchas cosas, ¿sale bandita? Entonces de eso va a tratar este videito. Permítanme. Miren, aquí igual estamos haciendo un ajuste de una motito, bandita. ¿Sale? Estamos haciendo el ajuste de una motoneta. Miren bandita, por eso si ven aquí, pues ya les avisé, ¿sale? Miren bandita, entonces de eso va a tratar el videito en cómo cambiar. Bueno, en cómo yo lo hago, ¿verdad? Porque tal vez puede ver, pues ahora sí que muchas maneras, ¿no? Cada quien tiene su forma de trabajo, todo. Pero les voy a mostrar y les voy a enseñar cómo hago yo un cambio de pastas de Kloch. ¿Está bien? Ya les recomiendo que chequen sus pastas. Cada qué, bandita, como cada dos años, ¿no? Bueno, es que depende cómo las usen, ¿eh? En verdad. Es depende igual cómo usen su motoneta. Sale bandita, pero cuando la sientan que ya no tiene fuerzas, se jalonea. O sea, tú llegas a un semáforo y te enfrenas y la moto como que se camina sola, ¿sí? Como que vibra y camina sola. Es de por las pastas de Kloch. Ya están muy lisas, ya está fierro con fierro. Y entonces ya no tienen, ahora sí que ya no tienen el funcionamiento que debe de ser. Sale bandita. Entonces de eso va a tratar el videito en cómo cambiar las pastitas. Sale bandita, pues regresamos bandita. Y así regresamos y así continuamos. Y así iniciamos bandita. Sale, regresamos. Paz. Miren bandita, ahorita lo que voy a hacer con un dado 8 milímetros. Vamos a quitar absolutamente todo esto para poder quitar esta tapita, ¿ok? Vamos a quitar lo que es el pedal de arranque, también con un dado 8 milímetros. Sale bandita, van a quitar este tornillito. Ya saben que yo les digo, ¿eh? Yo les paso ahí unos tips bien padres, bandita, ¿sale? Miren, vamos a quitar lo que es este tornillito de la pata de arranque, pedal de arranque. ¿Ok? Vamos a quitar absolutamente todos estos tornillos. ¿Sale? Estos, todos los tornillos son iguales. Los únicos que van a cambiar son estos. Tanto este y este de aquí van a ser largos. ¿Ok, bandita? Entonces ustedes los van a ir poniendo. Los van a ir formando para que igual no... Si tienen miedo en que se van a confundir o algo, pues los van formando. ¿Sale? Entonces déjenme quitar esto, bandita, y regreso con ustedes. ¿Sale? Pues regresamos y así continuamos. ¡Paz! Sale, miren, bandita, pues ya estoy quitando lo que es este tornillito. El último tornillo de la tapita, bandita. Ahora miren, vamos, lo que vamos a hacer con un martillo de goma, vamos a sacar, a darle aquí unos borracitos para que afloje la tapita. Y vamos a sacar esto, miren. Y aquí está esto. Ahora lo que vamos a hacer, pues vamos a echarle quimiquito. ¿Sale? Y ya saben que, si nos siguen, tenemos otros videos atrás que hicimos una herramienta para poder quitar esta tuerca. Y si no, bandita, con su pistola de impacto. ¿Sale? Ya sea su pistola de impacto, su pistola eléctrica, lo que sea. ¿Sale? En este caso, pues voy a usar yo mi pistola eléctrica. ¿Sale, bandita? Esta, miren, que es de una marca como la que ven. ¿Sale? Es de 1010 watts. La verdad me ha salido muy buena. Y pues, ya tengo un rato con ella. ¿Sale, bandita? Ahí está. Miren, ya quitamos esto. Vamos a quitar la rondanita. Presionamos hacia afuera. ¿Sí se ve? Sí. Presionamos hacia afuera, bandita. Hacia nosotros, hacia acá. Para que la banda empuje y sacamos el clutch. Ahí está. Sacamos la banda y ahí está, bandita. Miren, en este caso lo que vamos a cambiar nosotros, ¿qué va a hacer? Son las pastas. ¿Sale? ¿Por qué, bandita? Porque si se dan cuenta, miren, ya están, pero demasiadas gastadas. Ya casi está fierro con fierro. ¿Sale? Miren. Está más que nada. Ya están fierro con fierro, bandita. Todavía, es como le decíamos al dueño, a nuestro suscriptor y cliente. ¿Sale? Que le mandamos un saludo. Que todavía le aguantaban las pastitas, pero no sé, uno, un mes, dos meses, hay que tener que cambiar las pastas. Nos dice, ¿sabes qué, Maurino? De una vez, cámbiaselas. Son de esos clientes que quieren traer su motito a la perfección. ¿Sale? Y pues, enhorabuena, bandita. Esto está muy bien. Sale, bandita. Pues miren, lo que vamos a hacer ahorita, pues vamos a cambiar lo que son las pastas de clutch, que es todo esto. ¿Cómo las vamos a cambiar? Miren. Lo que nosotros vamos a hacer, amigos, es... Vamos a usar nuestro tornillo. ¿Sale? Miren nuestro tornillo. Vamos para acá afuera. Miren, aquí anda el canelito, miren. ¿Qué pasó, canelito? Allí anda, siempre el canelito conmigo. Miren, bandita. Lo que vamos a hacer nosotros... A ver, déjenme parar esto. Déjenme acomodar, ¿no, bandita? Ahí está. Miren. ¿Sí se ve ahí? Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve, bandita. Miren, lo que vamos a hacer nosotros... Vamos a atorar. Pongan bien atención, ¿eh? Porque es así como nosotros cambiamos y se cambian las pastas de clutch. No es necesario que cambies absolutamente todo el clutch completo. Hay que cambiar las pastas, nada más. ¿Sale? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a atorar lo que es esta tuerca aquí en el tornillo. ¿Vale? Ahí está. Y ahora con unas pinzas de presión... ¿Sí se ve? Sí va. Con unas pinzas de presión vamos a ponerlas y con una palanquita vamos a darle vuelta hacia nosotros. Miren, permítanme. Espérame. Miren, bandita, voy a hacer todo en vivo para que ustedes se den cuenta, ¿sale? ¿Cómo le hago yo? Y para que vean que en realidad es algo muy fácil. Miren, vamos a poner un trapito. Pongan bien atención, ¿eh? Un trapito. Vamos a poner las pinzas. Ahí está. Y con un tubo de apoyo le vamos a dar vuelta. Ahí se ve. Ahí se ve, bandita, sí, ¿verdad? Ahí se ve, miren. Ahí está. ¿Miren, bandita? Ahí está. Ya lo aflojamos. ¿Sale? Ahora lo único que vamos a hacer nosotros... Vamos a aflojar absolutamente esto. Tengan mucho cuidado porque como el resorte es como de presión, llega a botar duro. Entonces tengan cuidado. Ustedes le van a dar vuelta. Es aflojar normal, ¿eh? Aflojar normal como si estuvieran aflojando un tornillo, amigos. ¿Sale? Miren. Ahí está. Miren. Ahí está, bandita. Esto es lo que vamos a cambiar. ¿Sale? Miren, ya vemos las pastas. Miren, incluso hasta se mueve, ¿eh? Se mueve esto. Miren. Se mueven. Ya están dañadas. Miren, aquí ya está casi pasta. Fierro con fierro, bandita. ¿Y esta? ¿Sí se ve? Sí, bueno. Perdón. Miren, de hecho ya está, miren. ¿Sale? Y miren, ya está casi fierro con fierro. Más que nada como esta. Sale, bandita. Entonces vamos a cambiar las pastas nuevas. Vamos por ellas y regreso con ustedes. Sale, bandita. Pues regresamos y así continuamos. Sale, bandita. Regresamos. Paz. Ahí está, ahí está, ahí está, bandita. Miren, pues ya lo que tenemos es aquí todo lo que es el clutch. ¿Sale? Ya le dimos su limpiadita. Ya todo bien bonito, bandita. Hay que lavarle todo bien padre. ¿Sale? Miren, ahí está. Ahora miren. Aquí tenemos las pastas nuevas. Miren, bandita. Aquí tenemos lo que son las pastas nuevas. Miren. Ya nada que pegan. Esto no se tiene que mover absolutamente nada, eh. Ay, chequense siempre eso. Cuando esto se llega a mover es porque la moto, pues va a tener un sonido extraño, un sonido raro en la parte de su transmisión. ¿Sale? Pero miren, vemos que aquí no tiene absolutamente nada de juego. Y miren las pastas, absolutamente bien. Miren cómo está. ¿Hasta dónde, bandita? ¿Ya vieron la comparación? Miren. Miren, bandita. Es como pastas de freno. De las balatas de freno, miren. Entonces ahí tengan cuidado en todo eso. Ahora vamos a proceder a ponerlas, bandita. ¿Cómo se pone esto? ¿Cómo le haré para que me vean? Miren, es algo muy fácil. Es algo muy sencillo, bandita. ¿Ahí se ve? Sí, ¿verdad? Miren. Acá tenemos la tuerquita. Lo que vamos a hacer nosotros, pues vamos a poner las pastas, lo que es normal. Vamos a presionar y vamos a meter la tuerquita. ¿Sale, bandita? Miren. Así de fácil y de sencillo, bandita. Ahí está. ¿Sale? Ahí está, bandita. Ahora lo que vamos a hacer nosotros de nuevo. En el tornillo. Ahí se ve. Ahí se ve, ¿no, bandita? En el tornillo, miren. Vamos a presionar de nuevo. Y vamos a apretar. Ahora vamos a apretar. ¿Cómo era para aflojar? Pues así, ¿no? Ahora vamos a apretar de este lado. ¿Vale? Vamos a apretar, bandita. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a poner el trapito para que no se dañe el disco. Pinchas y este. Y vamos a apretar, bandita. Miren. Y así de fácil, ¿eh? Miren. Ahí está. ¿Ya vieron? Miren. Ahí está, bandita. Miren. Ahí está. ¿Sale? Se va a apretar normal. Algo normal. No le vayan a dar igual tantísimo porque vayan a barrer la cuerda. Y ahí está. ¿Ya vieron, bandita? Miren. Ahí quedó súper padrísimo. Ya con pastas nuevas y todo. ¿Ok? Ahora pues vámonos para acá. Miren. Y ya saben que esto es por lo más sencillo, bandita. ¿No? Miren. Miren. Ya quedó bien padrísimo, bandita. Miren. Ahí está, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, pues vamos a poner de nuevo lo que es la banda. Y el clutch como lo quitamos. Y eso sería todo, bandita. Y así de fácil y así de sencillo. ¿Sale? Miren. Vamos a hacerlo. No le voy a pausar para que ustedes vean cómo instalo todo. Desde la banda, miren. Espérenme. Dale. Miren, bandita. Pues ya estamos aquí. Y ya me acomodé la camarita para que ustedes vieran. Pues miren. Ya tenemos aquí todo lo que son las pastas nuevas, ¿no? Ahora miren. Lo que vamos a hacer. Y eso es algo pero bien sencillo. Pongan atención. ¿Sale? Vamos a poner la banda. Miren. Si se dan cuenta, ya la vamos ahí. Ya todo bien padre. Ya la vamos. Aceitamos ya todo. Ahora miren. Lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar esto. Fíjense, bandita. Fíjense. Vamos a agarrar esto. Así. Le vamos a presionar. Vamos a meter la banda. Y ahí. Ahí se ve. Y ahí bandita. Vamos a meter esto. Miren. Y así. Y así de fácil. Sale bandita. Y así de fácil se mete el clutch con la banda. Porque luego vemos que. Luego nos dicen suscriptores. Oye. Si como le haces. Que sufren mucho. Y no sé qué onda. Y todo. Entonces bandita. Ahí ya saben. Ahí los peas un tío. Bien padre. Sale. Es así de fácil. Y de sencillo. Sale. Ahora vamos a. Vamos a dar. Aquí. Ah no. Pues está apretada. Cuando esta banda llega a estar muy floja. Se le da unos machazos. Bum 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 bum. Y se aprieta. Pero aquí miren. Quedó apretadita. Entonces ahorita. Lo que vamos a hacer bandita. Pues vamos a poner de nuevo la tapita. Como es. Como viene correctamente. Déjenme ponerla. Tornillitos. Y ahorita les muestro. Sale bandita. Pues así regresamos. Y así continuamos. Sale bandita. Regresamos. Paz. Pues ahí está bandita. Miren. Ya apretamos. Ya pusimos todo. Lo que es. Tornillitos. Ya todo. Sale bandita. Y pues ya quedó. Me parece que ya quedó. Salen. Ya vieron que es algo. Pero muy sencillo. En cambiar las pastas. Sale cuando ustedes vean. Que ya sus pastitas están dañadas. Ya están muy lisas. Ya está fierro con fierro. Que su moto tiembla. Tiembla. Vibra. En los semáforos. Se paran. Y camina sola. Vibra y todo. Es por cuestión de las pastas. Ya no tienen la suficiente. La suficiente fuerza. Que debe de tener. Ya no corre. Ya no sube subidas. Son varias cosas. Sale bandita. Ahí chequense siempre. Lo que son las pastas de Klos. Sale. En este caso. Pues ya estaban gastadas. Ya tenían juego. Sale. Ya tenían ruido. Entonces. Por eso fue que las cambiamos. Sale bandita. Yo de hecho. Yo le dije al cliente. Todavía sinceramente. Te duran como un mes. Dos meses. Sabes que Mauri. Mañana te la traigo. Cámbiaselas de una vez. Sale. Pues ahora sí. Que hay lo que el cliente diga. Pero es de esos clientes. Que les gusta traer. Sus motitos bien bonitas. Sale. Bien padres. Todo. Sale bandita. Pues me parece que de mi parte. Sería todo. Miren. Vamos a arrancarla. Para que vean. Ahí está. Vamos a echarla a andar bandita. Miren. Vamos a echarla a andar. Ahí está. Miren. Ahí está bandita. Miren. Pues ya está. Ya está. Se va sola la motito. Sale. Ya está. Se va sola. Nada más que como no trae patas centrales. Pues no los puedo mostrar. Pero ya quedó. Sale bandita. Miren. Ahí está bandita. Ahí está bandita. ¿Ya vieron? Pues me parece que de mi parte sería todo. Esperemos si les haya gustado. Me hayan entendido. Y haya sido de su agrado. Sale bandita. Sale carnalitos. Pues miren. Ahí está. Vieron que es muy fácil. Muy sencillo cambiar las pastas de clutch. Ahí les recomendamos que las cambien. Depende cómo usen su moto. Cuando ya sientan que vibran. No tienen la suficiente fuerza. No tienen la suficiente presión. La fuerza para subir. Entonces chequense siempre sus banditas. Sus pastas. Sus rodillos. Todo. Sale bandita. Sale bandita. Pues me parece que de mi parte sería todo. Esperemos que les haya gustado. Me hayan entendido. Y haya sido de su agrado. Sale bandita. Pues muchas gracias. Y nos vemos para el próximo videíto. Bye bandita. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Y un saludo para toda esa bandita de Ita. Bye bandita. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye bandita. 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 CC por Antarctica Films Argentina